Música Nuestro trabajo es ayudar a las familias en momentos difíciles, en hospitalizaciones largas, dándoles un lugar fuera del hogar en donde ellos pueden utilizar servicios que no se encuentran dentro de un hospital. Fue para nosotros una experiencia muy positiva porque ocuparon un lugar que es muy importante para uno cuando abandona su hogar, cuando se tiene que venir de la casa, dejar todas las comodidades de la casa y permanecer durante algún tiempo aquí con una situación tan preocupante como es tener un hijo enfermo. Ha sido un sitio fabuloso porque ella acá se distrae, se le olvida que está en tratamiento, se le olvidan que tiene cirugías. Lo que buscamos nosotros es que los papás pasen un momento desestresante dentro de la sala mientras su hijo se encuentra hospitalizado. Nos venimos aquí a la casita porque ya estábamos estresados de tanto estar en la habitación, entonces nos venimos aquí a relajarnos un poquito, a que él se divierta, a que juegue, la pase rico y pues yo también me doy un momento de tranquilidad. Y ella cuando llega acá no se quiere ir, que los juguetes, que los computadores para los jueguitos didácticos y todo eso. Hay lavandería, que si no tenemos forma de pronto de lavar nuestra ropa, pues aquí nos permiten hacer ese uso gratis. Y también tenemos internet para chatear un ratico, pasarla bien. Y lo más bueno es que aquí hay buenos juguetes, entonces ellos están en su tiempo más que todo recreados. Los niños cuando utilizan la sala se recuperan mucho más rápido, ya que sus familias y ellos mantienen un ambiente totalmente hogareño, un ambiente de casa, que es lo que nosotros les ofrecemos como fundación. Incluso ahora estamos en la casa y ella todavía recuerda los momentos de acá, que pasaba acá y quiere venir otra vez. Pues muy agradecida con la casita, que mi hija pues está encantada, no quiere salir de la casita y pues la verdad no tengo palabras de agradecimiento para ustedes. La casita me hace muy feliz. La casita me hace muy feliz.